Hola, muy buenas. Mi nombre es José Luis Entrada del Barco, vengo del restaurante La Rebotica del Zafra y os voy a preparar un plato para la semana gastronómica del espárrago y la tagarnina de Alconche. Mi ingrediente va a ser la tagarnina en este caso. Y ahora os voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para este plato. Empezamos con las tagarninas, de acuerdo, ya las tengo preparadas y limpias, un huevo de oca, mollejas de oca que las hemos confitado en su propia grasa y las hemos laminado, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y unos brotes de ensalada. Con estos ingredientes vamos a hacer un revuelto de tagarninas con molleja de oca y huevo de oca. Lo primero que vamos a hacer va a ser saltear para las tagarninas. Añadiremos aceite de oliva virgen extra, añadiremos las tagarninas y le pondremos un poquito de sal. Vamos teniendo las tagarninas ya doraditas con un color bonito, bonito, teniendo ya una textura más blanda. Le hemos añadido la sal al comienzo para acelerar el proceso, que suelten un poquito de agua y consigamos pocharlas, darle el toque que queremos para este plato lo antes posible. Ahora vamos a añadir las mollejitas. Pon un poquito de su grasa en la cual la hemos confitado para que también le dé ese sabor tan característico que tiene la oca. Vamos a retraerlo bien, darle un golpecito de calor. Recordemos que las mollejas ya están cocinadas, por lo tanto no queremos pasar más en cocción. Y por último vamos a utilizar el huevo de oca y vamos a añadírselo para hacer el revuelto. Tiene una clara y una yema más consistente. Le vamos a poner un poquito de sal. un poquito de pimienta negra, que todavía no se lo habíamos incorporado al plato. Y vamos a mover insistentemente, sin parar de hacerlo, hasta que se nos ligue y se nos quede cremoso. Hemos bajado ya el fuego, para que no se nos cuaje más de la cuenta. Este plato con el huevo de oca, pues va a tener una cremosidad diferente a si lo hacemos con huevo de gallina. Evidentemente, con huevo de gallina también van a quedar muy ricos y muy jugosos. Bueno, pues lo tendríamos. Bueno, pues ya tenemos nuestro plato de revuelto de tagarninas y oca montado. ¿De acuerdo? Hemos puesto un poquito de brotes de ensalada encima, para que realce todavía ese sabor a campo, ese sabor a nuestra tierra. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado y nos vemos en las próximas ferias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!